Aquí muchas veces hablo en voz alta, o sea, pienso en voz alta, perdón, que es un error porque, pues eso, muchas veces os comento cosas, os motiváis, hay gente que se cree que van a pasar la semana siguiente y obviamente no, pero ayer, esto es oficial, tal cual, vaya, ya se ha empezado. La receta está en marcha al 100% y he pensado que lo que voy a hacer, lo más probable, mientras me terminan ya, porque ya está mandado el proyecto que hay que hacer de un trocito del vídeo, que hay que... Bueno, en fin, tampoco me voy a explayar mucho, pero ya está mandado, se está terminando, me lo tienen que pasar, yo hacer mi parte, devolverlo, en fin, un follón, ¿vale? He pensado en que cuando vaya, o sea, es que no sé cómo organizarme, si ponerme yo de vez en cuando, tranquilamente, ¿vale? Y hacer directo o desaparecer dos semanas. Estoy pensando qué hacer, tío, estoy pensando seriamente qué hacer. Si desaparecer dos semanas y está aquí en mi casa, rollo Gollum, enchepado, editando yo solo, o organizarme de tal forma que sea, editar tranquilamente y hacer directillo, tal, lo normal, pero es que quiero darle mucha caña, la verdad, quiero darle caña, tío. A lo mejor dos semanas no me hace falta, a ver, anterior tarde un mes, es que también yo, pero porque yo soy gilipollas, no porque el vídeo requiera un mes, para nada requiere un mes ese vídeo, o sea, un mes requiere Oppenheimer, un mes, a ver, te imagino. Pero eso, ya sabéis la paranoia que yo tengo cuando edito, y lo que repito y repito las cosas y bum bum y me veo el vídeo, 49 millones, soy un pesado. Aunque a lo mejor, ahora que llevo tres años sin tocar el Sony Vegas bien, quizá me ha cambiado un poco la mentalidad en ese sentido y soy más rápido, puede ser, ¿sabes? Es probable que a lo mejor sea más rápido, más efectivo y no tarde tantísimo, porque también parte de la razón por la cual yo pasé de tardar cuatro días en editar un vídeo a un mes era que cada vez me emparanollaba más y cada vez todo me parecía más repetitivo y cada vez, ¿sabes? Estaba tan quemado ya de 500 vídeos hechos que eran plan, ya no sé ni tal, y ahora que llevo tanto tiempo y como que me he desintoxicado, por así decirlo, hemos oxigenado la cabeza, quizá llego, me siento y en una puta semana ese vídeo está hecho o en cuatro días, rollo de meterle siete horas todos los días editando, es que no lo sé, pero ya veré cómo me organizo, ¿vale? Ya veré cómo me organizo, tío. Y si le pagas a alguien, no, no, yo ya lo dije, mis vídeos los editaré yo, como siempre ha sido así, ¿vale? Mis vídeos no... O sea, mis vídeos me refiero a... Sí, a esto que... No, 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 esto no, esto no, esto no se lo paso a nadie, esto lo hago yo. Lo hago yo porque no quiero que nadie... No creo que nadie lo haga tal y como yo quiero, pero no porque yo sea la puta polla, sino porque yo soy muy especialito y, coño, y voy a estar todo el rato viendo esto y... Nah, dejadme a mí, coño, que me apetece a mí hacerlo, cojones. No, obviamente, si esto se lo hubiese yo pasado al Dani, esto llevaría editado tres años, cabrón, ¿sabes? Obviamente, tú. Esto se lo paso yo al Dani y el Dani en cinco días te ha hecho el vídeo y ha tomado por culo, pero la intención es que el MD Show, como siempre lo he hecho yo, lo siga haciendo yo, ¿sabes? Esa es la intención. Y va a continuar así y va a ser así. La intención es eso, que cada vídeo que veáis ahí, pues eso, lo haya hecho yo y ya está. Y aparte que también me hace mucha ilusión, tío, y tengo ganas de ponerme ahí a poner gilipolleces, tío. Tengo muchas ganas. También el Dani está ahora mismo a tope, ¿eh? Ha estado haciendo el del Fortnite, de la promo, que me lo ha pasado hoy, he estado ahora mismo con el del Si te ríes, ya me ha pasado el Clipsa Aleatorio 18, el Ready, el Dani está a full, tío. O sea que no le voy a meter más cosas al Dani, menos eso que quiero hacerlo yo. Pero el Dani está ahora mismo a full, que ha terminado hace poco. Bueno, Dani se puede decir, no sé si se puede decir, pero el Dani estuvo más paraíllo y tal, porque estaba con el TFG terminándolo, ya lo terminó, lo aprobó, el tío un máquina. Y ya está como más, tiene más tiempecillo, que antes estaba más jodido, ¿sabes? Entonces eso, ya ha empezado y dentro de un tiempo pues lo veréis. Y repito lo que os dije hace tiempo, nadie se espera, nadie se espera. No el vídeo en sí, porque el vídeo al final es una receta de algo que, en fin, es una puta receta. El vídeo es una mierda, ¿de acuerdo? El vídeo, o sea, lo que es el lore del vídeo y lo que grabamos hace tres años, al final es la misma mierda de siempre. El André Guillo ahí en mi cocina, cocinando y además cocinando mal, ¿vale? Que es, pues, lo que lleváis viendo en toda la receta que hemos hecho. Pero lo que rodea el vídeo no se lo espera a nadie. Lo que se me ocurrió un día, no sé si fue duchándome o cagando, alguna de las dos 100%, porque en otras situaciones yo no pienso, ¿vale? Solo pienso duchándome o cagando, el resto, si o si o si, se me calaba a villa por aquí. Nadie se lo espera. Nadie, nadie, nadie. Nadie, tío. Después de todo el tiempo, el Guille y Andrés saben... Sí, Guille y Andrés, mira, las únicas personas que saben lo que he montado, pensado, organizado y toda la que hemos liado con esto son Guille y Andrés y Massi, creo. Las únicas personas que lo saben, que saben o que yo les he enseñado y que he dicho, mira, pues esto tal, hemos hecho lo otro, no sé qué. Creo que son ellos tres, son los únicos que saben. También porque Guille y Andrés están implicados, me refiero, coño, el vídeo fue con ellos. En plan, obviamente, ¿sabes? Si la receta la grabé con ellos, pues se lo voy a enseñar, pero son las únicas tres personas. Y ya os lo digo, de verdad, os lo prometo, me voy a esforzar porque merezca la pena, pero os lo prometo de verdad que tanto por mi esfuerzo como por el esfuerzo que están haciendo otro grupo de personas, de verdad que os va a merecer la pena la espera. Porque yo estuve ayer por la mañana viendo y haciendo y toqueteando y esto y tal, y dije, es que esto está muy guapo, tío. Ha quedado brutal, la verdad. Os va a gustar mucho, en serio, ¿eh? Lo vais a flipar, tío. Está increíble, está increíble, tío. A ver, sí, y me estáis diciendo que me habéis dicho antes, lo he visto. Espérate, ¿esto qué coño es? Ah, bueno, alguien me va a tener que explicar esto. TikTok está en proceso de ser prohibida en Estados Unidos, ¿vale? Pero al nivel de que Joe Biden ha dicho si esto llega a mis manos, yo firmo banear TikTok. O sea, lo ha dicho él. Si por lo que sea esto avanza y todos los organismos que hay antes aprueban este proceso, y yo tengo en mis manos el documento por el cual yo doy la última palabra, yo lo firmo. Pero ¿qué coño está pasando? Es que no entiendo cuál es la razón, ¿sabes? No lo sé, simplemente lo quiero entender. Y esto está todo el mundo celebrándolo y tal. ¡Qué guapo! No sé qué, cierran tistos. Ya, hermano, que lo quiten en España, ¿sabes? En Estados Unidos, bueno, está bien. A lo mejor es el paso, ¿no? El primero. No, pero son 352 votos a favor y 65 en contra, ¿vale? Y, bueno, ha pasado... Hay un paso que tenía que completar que ya ha sido y creo que todo se decide este viernes, ¿vale? Pero creo que esto es porque dicen que TikTok es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y dicen que ByteDance, que creo que es la empresa, ¿no? Que hay detrás. La relación que tiene con China, con el gobierno chino, hace que, como TikTok al final lo que hace es recopilar tu información, que puedan dar, compartir esa información con China, ¿no? Y Estados Unidos no quiere que China tenga información de sus gentes. Entonces, eso es lo que yo entiendo por esto, ¿vale? Y han votado por prohibir TikTok en general. Pero esto es así de simple o hay mucho más detrás. Obviamente tiene que haber mucho más. Pero alguien de aquí tiene contexto completo de esto porque yo no me había visto el titular, el titular, perdón. Cuatro mierdas y he dicho vale, pues ya le pregunto a esta gente qué está pasando porque a mí no me apetece leer. Así que me apetece leer ahora. ¿Qué ha pasado? El gobierno de Estados Unidos no tiene control sobre la aplicación y se la van a dar, por eso les van a dar la condición de que se lo vendan a Estados Unidos o si no la prohibirán, ¿vale? Es una guerra de mercado de la tecnología. O sea, esto es lo típico que o te lo explica Nugbost o que me den por culo, ¿no? O sea, yo como ciudadano cateto promedio me tengo que quedar con que a lo mejor prohibir en TikTok y me alegro. Pero es Nugbost el que tiene que profundizar en esto y hablar de por qué el gobierno chino, ¿vale? En un directo de siete horas sensibles. Vale, vale, pues ya está. Pues ya le preguntaré a EO que me mande un audio o lo que sea. Se está convirtiendo en la principal fuente de información para menores de 30 años y no la puede controlar el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice? ¿Que la gente se informa por TikTok? ¿Sí? ¿Tú crees? Nah. No creo. Que la gente está viendo clips de 15, 20 segundos en TikTok y cuatro tweets y están pillando eso como información ver... ¡Sí! Qué raro. ¿Y eso, tío? Cosa más rara, ¿no? No sé qué es peor. Informarte por TikTok y por Twitter o hacer lo que hago yo que es preguntarle al chat, ¿ah? No sé qué es peor, tío. No sé qué tiene más delito. Fiarme de un tío que se llama Cojones Colgones y la mierda que me está diciendo que a lo mejor mentí pero lo leo y digo ¡Ah, coño! Pues será verdad obviar este destito. No sé qué tiene más delito, tío. El otro día había uno en el chat que se llamaba Cateto barra baja de barra baja Benalmádena y ese tío me puede a mí decir algo y si me pillan un día tonto y no leo su usuario leo lo que me está diciendo y digo pues será verdad. ¿Sabes? Tendrá razón. Coño, Poyica Pelúa me acaba de decir que el gobierno chino pues a lo mejor Poyica Pelúa tiene razón. Pero bueno yo la verdad me parecería surrealista que prohibieran la aplicación en Estados Unidos ¿vale? Porque estamos hablando de eso de 170 millones de usuarios y se podría liar a nivel popular me refiero porque a ver a la gente le gusta TikTok lo que hay y que se quejarían ¿no? de que no se haya llegado a un acuerdo yo creo que lo que van a hacer es venderlo ¿no? y ya está y se saldrán con la suya los de Estados Unidos supongo ¿creéis que van a banear TikTok? Estamos hablando de un baneo potente o sea es una aplicación yo creo que en la aplicación no sé me da la sensación no tengo datos ¿no? pero no tiene que ser de la que más se usa en el mundo ahora mismo por encima de Instagram yo creo o a lo mejor Instagram está por encima es que no tengo ni puta idea lo mismo la peña usa más Instagram que TikTok pero TikTok loco es lo que manda ahora mismo a nivel de redes sociales ¿no? ah mira seguramente no la vendan se habla de que hay compradores interesados y de que el proceso ocurrirá Bobby Kotick era uno sí el de Activision Meta se usa mucho más que TikTok ya pero tú dices Meta eso es trampilla ¿no? porque Meta es Instagram Facebook Whatsapp claro no te jodes si me juntas cinco aplicaciones obviamente pero estamos hablando de una aplicación individual una TikTok ¿sabes? obviamente el puto Whatsapp el puto Facebook Instagram y no sé qué más forma parte de Meta pero obviamente Meta se usará más pero yo hablo de eso de que de redes sociales de contenido que sean bueno sobre todo vídeos porque fotos no hay en TikTok no son solo vídeos esto se folla a los Reels de Instagram ¿no? y a los Shorts de YouTube y toda aquella aplicación que tú conozcas donde haya vídeos cortos no le hará ni sombra a TikTok ¿no? de hecho sí hay fotos tú puedes subir fotos a TikTok solo una foto puedes hacerlo Facebook sigue ganando en usuarios y views por Indonesia India y Latinoamérica en India TikTok está prohibido pero eso no cuenta ¿no? Indonesia eh pontón cenovea ¿no? qué movida hermano esto es una paranoia gorda la verdad pues ya está ha sido prohibido la verdad estaría yo que sé en verdad me la pena que haga lo que quieras y que el Joe Biden se fuma un porro si quiere que haga lo que le dé gana Joe Biden está mareado ¿no? o sea tú lo ves y dices y yo escucha un día te caes está el hombre mayor tío pero bueno esto por lo que sea el año no lo va a hablar estoy con Pau ¿eh? perdón estoy muy tonto pero Joe Biden lo ve y dice estás muy mayor tú para estas cosas tío o sea muy mayor es mucha responsabilidad encima hombre tendrá un pedazo de equipos de gente ¿no? a lo mejor no creo que tanto como Ibai pero tendrá sus 4 o 5 chavales eran sus colegas del colegio detrás ayudándole y tal pero el Joe Biden como tal Joe Biden está muy mayor coño o sea tiene que estar ya otras cosas ese hombre tiene que estar ya pues sentado en una maca haciendo sus cosillas pero ponerse a cestas esta ley permite prohibir cualquier tipo de aplicación que suponga un peligro para los Estados Unidos se viene censura claro pero esta gente considera peligro claro que consideran peligro ¿no? ahí está lo interpretable y esto forma parte de la historia en general de Estados Unidos con el ¿no? el sentirse amenazado ¿no? entonces ellos consideran un peligro primero lo que les salga a ellos de los cojones ¿no? y segundo en este caso concreto es que TikTok vende información de sus usuarios no vende sino que proporciona información de sus usuarios a su dueña que es China y a Estados Unidos no le hace gracia que los chinos tengan información de usuarios de su país pero el problema ¿qué es? ¿por qué es China? porque por ejemplo Google ¿qué hace? Google no vende información Google no recopía la información ¿meta qué hace? meta no es es que al final esto es lo que siempre se habla ¿no? cualquier aplicación que tú tienes en el teléfono móvil no es gratis porque lo que estás dando es tu información a cambio todo lo que recopila Whatsapp todo lo que recopila Facebook Instagram TikTok Twitter todo, todo, todo es tan paranoia hemos llegado al punto en el que yo a veces cuando estoy viendo algo en el teléfono pienso el algoritmo de esta aplicación está interpretando ¿cuándo me paro? ¿cuánto tiempo me paro? si entro en la publicación si bajo y hago scroll por los comentarios si no hago scroll si pulso en un comentario si no o sea todo es cada toque que estás dando ¿sabes? cada puto toque que haces en el teléfono lo registra y lo usa para seguir metiéndote mierda y modifica el algoritmo según es que eso es una locura la verdad esto hace años no lo pensabas así ¿no? a a a a ¡ a